La tercera carrera, el día 10, 7 y media de la mañana, en Catedral del Espíritu Santo, es la salida y será la meta. ¿Cuál es el objetivo? El preparar a nuestra comunidad para que juntos nos esforcemos y nos sensibilicemos a ayudar en sus necesidades a la iglesia local, a nuestra iglesia diocesana. Esta carrera del diezmo se va a llevar a cabo el día 10 de septiembre, saliendo a las 7 y media de ahí de la Catedral, son tres categorías, 10 kilómetros, 5K y 3K. Es bien importante para nosotros el que, si nuestra comunidad se sensibiliza y apoya a nuestra iglesia local, como siempre lo han hecho, pues nuestra diócesis, nuestro obispo y las diferentes pastorales tienen mucho más capacidad de poder servir a nuestra iglesia, a nuestra ciudad, que no nada más en Nuevo Laredo la diócesis, sino también en municipios de Nuevo León y de Tamaulipas, desde Miguel Alemán hasta Ciudad Anáhuac.